Namo de Yuma, tu teo mando canti, Padre no congreso, tu vida es a ti. Namo de Yuma, tu teo mando canti, Padre no congreso, tu vida es a ti, tu poder de verdad, tu teo mando canti, Padre no congreso, tu vida es a ti, Padre no congreso, tu vida es a ti,